No venime sin que no te guste Uh-huh Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Uh-huh Los trabajos y los palos en el closet En el sistema pa' chingarte 512 Estos cabrones quieren matarme Quizá mañana puede que mi alma repose O me choteen y despierten la FEDE Hay 300 mil en el clavo de la Mercedes Coger y renunciar Nunca olvides que soy el diablo que hace Que en el infierno te queme Guile, guilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Guile, guilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Te quito el panty, te pongo el auto Te lo meto en el piso como en los codos se ha cerrado Y como en la tira de gallico te lo dejo enterrado Me vengo sin irme pa' ningún lado Yo soy tu chapo, tu tatito es mi federal Tengo cara de que te doy turumpi que te va a echar Prendo como te go, bandanera y te empieza a fumar Chingamo' con vista al mar Su cuerpo es naturaleza Muerde y belleza con delicadeza Ella es mi reina y su alteza no sale de mi cabeza Ingresa, el bicho mío y tú lo procesan Tú totito apretadito como si estuvieras presa Te lo embarro con ciros de fresa Siempre nos comemo' nunca encima de la mesa Yo soy tu Mario, tú la princesa Yo te rompo todas sin romperte las promesas Te trago unos juguetes del sex shop de pincheri Hoy chingando hacemos la quinta parte de Toy Story Brrrr, ese culo es Tommy, este bicho es body Juntos nos parecemos a JLo y a Ale Rodri Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Ese culo está bien exagerado Yo te corteo lo que sea, estamos coronados A ti nunca te lo saco, me quedo pegado Y cuando terminamos lo deja levantado Y mami, tú eres mía Igual que todas las mercancías Y tengo los títeres cazando de día Y mandando kilos por la avería Y yo pensando en ti, gastando lo que hice Envuelto con tus kisses Enamoro de ti, tú das como te lo hice Tú sabes que yo hago que tú percerices Sé que eres calle herida y son mis raíces Yeah, de pasarela Juro que es de novela, si es por ella nos dejamos ver Y se roba la escena, es como una condena Y despiertes en la fede Hay trescientos mil en el clavo de la mercedes Coger y renunciar Nunca olvides que soy el diablo que hace que en el inferno te queme Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Quile, quilerito, tú mi modelito Yo soy tu Pablo, tú mi patico Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Pa' no venirme 512 me medico Mami, qué rico, tú mi patico La blea Mami, qué rico, tú me chingas bien rico Manuel